Bueno, la conmemoración del éxodo jujeño, que es una gesta heroica de los jujeños de 1812. La verdad que viene muy bien conmemorar y además es un evento, una gesta tan cara, tan importante para los jujeños y que ha significado tanto para el país, porque ha significado prácticamente la cantidad de luchas y batallas que se han dado, sobre todo en nuestro territorio, pero también en toda la parte del norte, que ha sido tan importante para luego consolidar la independencia y la libertad de nuestro país. Así que la verdad que es muy justo hacer rendir un homenaje a todos aquellos héroes de 1812 y por supuesto sobre todo al gran líder que tuvieron en ese momento, que fue el general Belgrano. Sí, creo que hay que mirar, ¿no? Hay que tomarlos como ejemplo de lo que hicieron, de este sentido de, digamos, de trabajar conjuntamente, todo el pueblo, junto a un líder, para lograr esto, para lograr lo que hoy tenemos, ¿no? Así que la verdad creo que nos tenemos que mirar, volver hacia el pasado y tomar ejemplos de lo que hicieron y eso es lo que tenemos que volver, ser capaces los argentinos de trabajar en ese sentido, ¿no? Trabajar entre todos, juntarnos y hacer lo mejor para el país.